La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer trabaja estratégicamente para incluir dentro del Plan Nacional de Desarrollo un artículo que permitiría la creación del Sistema Nacional de Mujeres. El evento desarrollado por la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer junto a la Consejería Presidencial para la Equidad y el Consejo Nacional de Planeación se basó fundamentalmente en la preocupación de proponer un artículo nuevo en el Plan Nacional de Desarrollo el cual permita la creación del Sistema Nacional de Mujeres. Mujeres han sido las grandes excluidas, igual que los campesinos y las campesinas. Nos duele muchísimo esto porque no podemos desarrollar el campo sin campesinos sin tierra, con campesinos sin tierra, esto no puede ser. En conclusión y después de un arduo debate, se dejó claro que es importante la inclusión de la política pública sobre los derechos de las mujeres rurales para que de esta manera se garantice la vida de las líderes que se dedican al trabajo del campo.